Para nadie es un secreto que este sector de la población también ha aportado al desarrollo de Palmira y no solamente de Palmira, sino del Valle de Colombia y del mundo. Hoy se desaltó algunas personalidades, profesores en la parte artística, cultural, social. Satisfacción y orgullo desde luego. Es una obligación seguir aportando al arte y la cultura de esta bella ciudad como es Palmira. Es importante que a la gente se le dé estas denominaciones para que las futuras generaciones tomen como un estímulo, como un ejemplo. Piensen que no solamente en la holgazanería está el éxito. El hecho de que le hagan un reconocimiento a uno, quiere decir que hemos hecho la tarea, que hemos hecho una labor buena. Entonces es muy bacano que la ciudad tome esta iniciativa de generar reconocimiento a muchas personas que nos estamos destacando y que nos venimos destacando desde hace un tiempo. Por su trayectoria, por el trabajo que han hecho y la vocación que han tenido para mostrar que los afros también podemos aportar al desarrollo social. Por Palmira, vale la pena.